Grupo Cero, Televisión Hola amigos, muy buenos días Muy buenos días, ¿qué tal, Virginia? Aquí estamos un viernes más con todos ustedes en el taller sobre salud mental que hoy vamos a hablar, Magdalena pues sobre todos los métodos ineficaces que nos ofrece la sanidad y lo social para el tratamiento de la salud mental yo creo que lo primero que habría que decir es por qué consideramos que son ineficaces estos métodos más allá de enumerarlos o no enumerarlos y yo creo que Freud claramente lo dice y es que son métodos terapéuticos que no tienen en cuenta lo más importante de la enfermedad mental que es la sexualidad del sujeto entonces, al no tener en cuenta la sexualidad de ese sujeto concreto lógicamente dan palos de ciego están tratando la sintomatología están intentando apaciguar todo aquello que emerge de forma exagerada cuando aparece una enfermedad mental cuando no narcotizar claro esa cosa que tiene el alma humana que es la sexualidad exactamente digo, porque todos los tratamientos médicos en torno a la medicación de los pacientes con enfermedades mentales lo único que hacen es inhibir ¿no? sí esas funciones que lo que van a hacer es aliviar un poco la sintomatología pero no tanto al paciente porque el paciente muchos pacientes nos reconocen que se sienten incapacitados con la medicación psiquiátrica sino que alivian al entorno del paciente o incluso al médico que lo está tratando claro, sí porque un paciente enfermo angustia la familia porque además suele ser el emergente familiar de algo que pasa ahí ¿no? entonces es molesto es molesto y genera cosas en el entorno genera miedos ¿no? uno cree que puede ser cree en el factor hereditario cree en el contagio ¿no? sí, creencias entonces hay un montón de creencias en torno a la enfermedad mental que lo que hacen es dificultar el tratamiento claro los mitos y prejuicios que veíamos en la clase 2 ¿no? porque claro el desconocimiento sobre lo mental también pues lleva a eso a pensar que eso ¿de dónde ha venido? ¿cómo se ha producido? ¿se ha producido un día para otro? ¿me puede pasar a mí también? que tiene un espíritu dentro que el demonio le habita ¿qué le ha pasado? entonces bueno pues claro resulta molesto resulta inquietante para la familia y lo más rápido o sea se tiende a buscar soluciones rápidas inmediatas ¿no? ya pero además falsamente porque esas soluciones que parecen tan rápidas en realidad lo que hacen es cronificar cronificar y no claro no solucionan no curan no ¿vale? que tampoco el psicoanálisis no se trata de curar tampoco la finalidad del psicoanálisis no es perdón que voy a estorbar no es curar al paciente es psicoanalizarlo pero la cura entra forma parte del beneficio secundario del psicoanálisis ¿no? frente a este tipo de pacientes ¿y por qué no es curar el objetivo del psicoanálisis? porque no se trata de que desaparezca un síntoma o desaparezca otro síntoma sino de transformar la máquina de hacer síntomas o sea la mente para que la persona no necesite enfermarse otra vez de nuevo cuando se le planteen las dificultades que le conflictúan sino que aprenda a resolver con sí mismo sus problemas personales ¿no? claro sus fantasías sus pensamientos sus deseos sus inquietudes ¿no? que al final es lo que va a generar conflicto con el choque ¿de qué? de la realidad de la conciencia ¿no? del superior de la exigencia del superior que ese es el verdadero conflicto no es que te venga del exterior es del interior en relación con el exterior y en relación con las diferentes instancias con tu moral ¿no? por una parte tu parte más amoral o inmoral cómo se relaciona con tu moral ¿no? con la realidad con las exigencias con los otros con la aceptación de que hay otros buenos días a ambos Manuel, Carlos buenos días no, digo porque todo esto que estamos diciendo es lo que nosotros consideramos que es la sexualidad del sujeto no nos referimos únicamente a la genitalidad que también digo en su uso indebido o en su uso repetidamente ¿no? en un uso indebido repetido o en una carencia ¿no? pueden provocar también enfermedad mental no digo que sea algo directo ¿vale? malas prácticas sexuales también dan lugar a determinadas enfermedades tipo neurosis de angustia la neurastenia la hipocondria exactamente lo que llamamos las enfermedades actuales ¿no? las neurosis actuales tienen que ver con esa sexualidad actual con las malas prácticas de la sexualidad exactamente pero luego también hay otras enfermedades mentales que tienen que ver más con una sexualidad infantil reprimida en el sujeto claro infantil en el sentido de todo ese descubrimiento que tiene que hacer el niño ¿no? para incorporar el mundo y el mundo en el mundo también está la sexualidad que es forma parte de todos y cada uno de nosotros claro que incorporar el mundo viene a ser conquistar el lenguaje ¿no? exactamente es una cuestión la sexualidad tiene que ver con todo aquello tocado por la palabra es nuestra posición en el lenguaje como nos posicionamos en la vida y en el mundo en nuestra sexualidad eso es como abordamos cada persona lo hace de una manera las cosas ¿no? pues esa es su sexualidad entonces claro porque a veces también ¿cómo voy descubriendo cada palabra que tengo que que va a formar parte de mi de mi cadenas de significantes ¿no? claro ¿cómo descubro descubro la palabra amor cómo descubro la palabra odio cómo descubro ¿no? desde qué lugar ¿no? que además siempre suele ser en el núcleo familiar ¿no? claro es el grupo al que llegamos y ahí es donde uno aprende a amar a odiar claro porque a lo mejor descubro el amor pegadito a la palabra celos ¿no? porque justamente me doy cuenta del amor de mi mamá con mi hermanito ¿no? y eso me provoca un malestar y entonces ya hay una cadena significante que se está forjando en ese sujeto que que tendrá a través del trabajo del psicoanálisis que abrirse y unirse a otras cadenas para que el amor no siempre esté vinculado a los celos que por ejemplo es algo que se cree ¿no? ah si me celas que me quiere claro sí claro que la mente o sea en función de quién se esté psicoanalizando vamos a ir viendo cómo se van enlazando esas cadenas significantes esa serie de ideas porque es una complejidad o sea los síntomas lo que vemos de la enfermedad ya son solamente el escaparate de la enfermedad es la cara manifiesta pero detrás de eso o produciendo eso mejor dicho hay otras cuestiones que hay que hablar para que se vayan se vayan poniendo se vayan poder ir produciéndolas para ver de qué se trata ¿no? para interpretarlas para ver de qué se trata para conocerlas para conocerse usted mismo ¿no? para eso hay que hablar entonces no hay pastilla no hay tratamiento que se de lo mental posible sin hablar y sin hablar libremente además que es la técnica del psicoanálisis es decir no se trata de ir preguntándole al paciente esto aquello aquello porque es una manera de coartar también su libertad ¿no? como haría una pastilla si le decimos usted tiene que hablar de esto ¿no? o una terapia de estas electrocompulsivas una terapia o incluso de estas psicológicas que le hacen preguntas sí cognitiva ¿dónde fue? ¿qué le pasó? cuanto más se le permita hablar libremente al paciente más cercano va a estar a la posibilidad de acercamiento a su propia psique a su propio deseo pero hay profesionales que no quieren igual que ¿no? que la familia que le resulta molesto que hablen de que uno exprese su sexualidad ¿no? aunque sea de esa manera loca o neurótica bueno pues también hay profesionales que no lo soportan entonces tapan la boca al paciente con la pastilla o tapan la boca al paciente con el test ¿no? para no escucharlo porque también le recuerda cosas de uno que incluir lo sexual nos libera claro ¿no? tanto para el médico como para el paciente ¿no? en cualquier caso siempre va a permitir una escucha diferente en el médico o va a permitir un resultado diferente en el paciente ¿no? poder hablar de lo que a ese sujeto le pasa sexualmente ya es ¿no? pierde fuerza no tiene tanto impacto a nivel psíquico no genera tanto conflicto claro y a lo mejor porque se normaliza además porque psicoanalizar o sea ya ponerlo en palabras ese es el acto ¿no? eso es sexual hablar ¿no? ponerlo en palabras ya es una derivación de esa cuestión sexual que se encuentra conflictuada y que no encuentra resolución en ese paciente más que la enfermedad porque la enfermedad es una solución que es la que alcanzó esa persona a lo mejor entonces ponerlo en palabras y poder hablar ya es una expresión de ese conflicto ¿no? distinta a enfermarse claro ¿no? claro si tienes razón Carlos porque dice de un tiempo a esta parte se produce el llamado doctor o el llamado doctor google es claro que no lo recomendáis y de lo que se trata es de psicoanalizarse para conocer de primera mano la salud mental aunque sea una persona sana mentalmente claro sí digo además perdón respetando a todas las personas que incluyen cosas en google no todo lo que se incluye por ejemplo del psicoanálisis es psicoanálisis ¿vale? digo hay que también aprender a discriminar no es con lo primero que lo primero que leo no me a lo mejor me consuela pero a lo mejor precisamente porque me consuela no es lo que eso ya no es el psicoanálisis no te consuela claro por eso por eso que el consuelo al final sí mamá no es google es mamá me dice lo que quiero escuchar pero pero que no que no como va a ser una ciencia pero cualquier ciencia con la complejidad que requiere una ciencia que la vamos a encontrar en en wikipedia o que la vamos a encontrar en en 10 minutos de lectura en google ¿no? cuando son años y años y años de formación y de estudio o años y años de trabajo psicoanalítico ¿no? que uno realiza o sea no no se trata de eso y las enfermedades mentales no se curan como si fuera que uno ¿no? va a google y ahí se cura la enfermedad mental eso es como pensar que el que tiene hambre le vamos a mostrar una postal con una comida y con esa postal se va a hacer su hambre claro no es una cuestión de conocimiento tampoco ¿no? digo resolver los problemas personales no hay esa idea también ¿no? de que ah no tengo que tengo que saber por qué me pasa esto para resolverlo y no no tienes que resolverlo y después saber por qué eso generó un cáncer no te cura el cáncer el conocimiento es al contrario es en tu psicoanálisis vas resolviendo y después sabes después viene el saber de por qué te habías enfermado y cómo te habías enfermado cómo estabas implicado tú en eso cómo está implicado tu deseo en tu manera de enfermarte ¿no? es al contrario dice si la sexualidad es la palabra resulta nefasto el ostracismo al que la sociedad somete al enfermo mental que es estigmatizado de forma apabullante una mejor comprensión de la gente supondría una sexualidad mejor y más fluida no una mejor comprensión de la sexualidad ¿no? claro mejoraría la comprensión de la enfermedad mental y de la salud en las personas por eso hacemos también la difusión del psicoanálisis ¿no? la difusión gratuita del psicoanálisis porque este taller por ejemplo porque comprender mejor cómo funciona la mente humana comprender mejor cómo somos los seres humanos ayuda también a ser más comprensivo con lo que le pasa al vecino porque es que la enfermedad mental está en todos lados bueno y con lo que le pasa a uno mismo y con lo que le pasa a uno también porque quien no tiene conflictos morales a veces por ejemplo o quien no tiene de vez en cuando un poco de ansiedad o un poco de ¿no? entonces digo saber que la ansiedad es por una anticipación ¿no? y por un conflicto donde hay un deseo sexual no 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 lícito no tolerado y que se quiere poner de manifiesto pues lógicamente ayuda a que uno diga se plantea por lo menos separarse un poco de decir a lo mejor el vecino soy yo ¿no? a lo mejor porque a veces también es eso que uno vive consigo mismo como si fuese otro ¿no? y esas cosas de uno que no quiere ver la ve en el otro y entonces nos convertimos en una sociedad que vive de las ilusiones donde todo el mundo tiene la venda en los ojos y no ve nada más allá de su propio ¿no? de su propio muro pero lo que está allá del propio muro también es uno entonces claro pues esas cosas son las que una terapia psicoanalítica permite ver y que otro tipo de soluciones ineficaces lo que hacen es acrecentar o sea dificultar más porque a veces hay algunos de estos tratamientos que no solamente es que no curen o que no no resuelvan porque no conocen cómo funciona la mente entonces no pueden ayudar al sujeto sino que además lo complican lo confunden lo confunden lo etiquetan lo etiquetan lo meten en un camino ya para toda la vida claro mira a ver qué dice Carlos totalmente de acuerdo con vuestra exposición yo prefiero hablar y contarle a un profesional psicoanalista mis teóricos problemas mentales claro claro ¿ha compartido? no, no he compartido compartido tus seguidores estarán esperando sí claro evidentemente es una manera más en realidad es la manera más rápida de solucionar y de resolver el psicoanálisis aunque conlleve más trabajo porque es que claro es con trabajo es que sin trabajo no hay soluciones pero a la larga es la manera más rápida y más efectiva ¿no? ese prejuicio de que es lento bueno pues usted metase por uno de estos caminos ya verá qué lento va a ser que le van a llevar toda la vida hacia un lugar que encima de que no difícilmente se puede salir el psicoanalisis no el psicoanalisis te abre puertas todo el tiempo abriéndote puertas en tu mente puertas que estaban cerradas y que por tanto eran cosas inaccesibles en la realidad porque cuando están cerradas las puertas de la mente es decir cuando uno no puede hablar de determinados temas no existen para él claro no lo puede alcanzar o conseguir en la realidad claro digo hay que normalizar determinadas cuestiones claro hablar es súper importante para el descubrimiento de lo que a uno le pasa si uno no habla no hay manera de acceder a nada de lo que a uno le pasa ¿vale? y me llama la atención que justamente esa tendencia a medicar a los pacientes les impide hablar claro les cierra la boca les cierra la boca es como no porque es como que inhibe inhibe todo ¿no? como que le deja anulado al sujeto ¿no? entonces que no que hablar es muy sano y aprender porque no se sabe en un principio a hablar libremente con alguien que no te juzga es lo mejor que hay y que te escucha de otra manera también que no te escucha lo que tú exactamente piensas de ti claro escucha psicoanalíticamente escucha otras cosas que tú aparentemente no sabes de ti pero que sabes sin saberlo y las dices sin saberlo ¿no? tiene el instrumento la herramienta para poder con todo eso que tú le vas diciendo construir algo nuevo algo nuevo que es tuyo que al mismo tiempo tú estás trabajando para la construcción de ese algo nuevo ¿no? entonces todo el tiempo construir trabajar y construir trabajar y construir a diferencia por ejemplo mira aquí tenemos la terapia electroconvulsiva ¿ustedes saben lo que es eso? te dan electroshocks te ponen la máquina de electroshocks y te dan descargas se aplica una serie de descargas eléctricas en el cerebro mediante unos electrodos situados en la cabeza de la persona estando esta bajo anestesia que inducen convulsiones de carácter leve esta terapia ha demostrado ser claramente el tratamiento más eficaz de la depresión grave o sea lo usan y mira esto te lo venden en google esto te lo dicen en internet en una página manual oficial msd bueno entonces vas ahí lo que te aconsejan es que vayas a un centro donde te suelten descargas eléctricas en el cerebro te anestesian te dan descargas eléctricas y que así vas a quedar como nuevo dicen para la depresión pero que barbaridad siglo XXI estamos hablando del siglo XXI esto es un método de tortura ¿no? otros elementos que estimulan el cerebro como la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación del nervio vago se encuentran todavía en fase de estudio eso está un poco vago pero se encuentran todavía en fase de estudio y podrían resultar beneficiosas en personas afectadas por depresión que no han respondido a los fármacos o al tratamiento psicoterapia o sea que primero fármacos de droga luego te meten en el shock y luego te meten en una escarga ahí para dejarte bien rígido y así y si no te mejoras y eso por vago por no poder psicoanalizarse es brutal ay 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 bueno Dios mío perdón pero es que a nosotros se nos encoge claro es 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 mejor tomárselo con humor y a risas pero amenaza hice varios psiquiatras que trataron con amenaza vendieron acabaron vendiendo las máquinas de electroshock después de ver como los psicoanálisis de los pacientes eran los que ahí se transformaban verdaderamente porque como se va a transformar uno así sin hablar en la depresión además digo que es la depresión que es una enfermedad donde uno tiene que aprender a sustituir a sumar tiene que echar fuera el objeto con el que se ha identificado claro creen que así matan al objeto no saben que se ha identificado lo hacen lo hacen como como una manera de matar al objeto con electroshock con descarga pero no saben que hay una identificación con el objeto no lo saben no lo saben no tienen el conocimiento ni siquiera tienen una la formalización de la ciencia no nos gustaría que estudiaran psicoanálisis espera que voy a buscar a ver hay otro antes me aparece la hipocondría puede derivar en una ansiedad galopante la hipocondría puede derivar en una enfermedad del cuerpo incluso una enfermedad psicosomática o incluso la paranoia el caso Trevor por ejemplo como es un señor que se enloquece y había estado precedido por varios episodios hipocondríacos o sea que si puede ser antecedente de enfermedades graves la sexualidad de la palabra resulta nefasto ah eso ya hemos leído vale totalmente de acuerdo con vuestra exposición yo prefiero hablar tal hablar con alguien que no te juzga esa es la clave porque la gente juzga y juzga y rejuzga nos juzgan en todos lados y uno se juzga permanentemente claro el superyo está ahí el juez interior es peor que cualquier juez exterior y como le des cancha sigo insiste insiste hasta que te machaca el juez interior claro el psicoanalista es una escucha pura está ahí es la solución más barata a nivel de economía psíquica total y economía política también economía real político social también porque pagas y no pagas con la vida pagas con dinero y ya está y te liberas como cualquier servicio del mercado tú pagas con dinero y chao y te llevan los resultados y el psicoanalista no se queda con nada nada más que con el dinero que tú le pagas por tu tratamiento ya está todos los resultados tampoco te pide nada más no no quiere nada más que eso te da trabajo tiempo de trabajo por dinero ya está inhibidores de la monoacción muy bien inhibidores inhibidores pero el lenguaje que sabio es ¿no? sí porque nos lo dice así inhibe la clase de antidepresivos que se utiliza con más frecuencia son los inhibidores selectivos de la serotonina y luego también inhibidores 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 la palabra que más se repite inhibidores inhibidores ¿por qué? porque precisamente no tratan de liberar a la persona de su enfermedad liberarlo de la depresión es que con lo que luchamos realmente en el psicoanálisis contra la enfermedad que es un ente que está ahí lo entierran con ella claro para matar la enfermedad lo matan al tipo ¿no? directamente contribuyen a gente muy inteligente gente con varias carreras con varios idiomas ¿no? super medicados porque se les ocurrió decir algo distinto en un momento determinado ¿no? y les escuchó alguien que les juzgó claro exactamente y les etiquetó ya está y les hacen un informe psiquiátrico que les condena a la exclusión social brutal ¿no? sí es como en el mejor de los casos quiero decir que hay casos peores porque hay gente que tiene una leve ansiedad que va al médico un adolescente con una leve ansiedad que sería lo más común en un periodo de pubertad y chao ansiolíticos lexatín medicación para toda la vida para el TDDH y encima el miedo de los padres a enfrentarse a que su hijita o su hijito tiene un problema psíquico a saber si no es el miedo de los padres de cada lugar al problema psíquico ¿no? totalmente ¿qué manera están implicados en esa cuestión? y de que no se resuelva y siga por ese camino que es que ven las cosas que a veces también esa cosa de que para que uno salga de esa posición todos tienen que participar en el psicoanálisis todos están implicados todos están implicados de alguna manera dice ah no es más cómodo dar el shock es vago no quiero trabajar es malo psíquico pero entonces trabaja para la enfermedad eres cómplice de la enfermedad ¿no? eso es importante porque cuando no se trabaja para hacer para la salud estás trabajando también pero estás trabajando para para mantener esa situación para la para la represión que es la que ha actuado para dar lugar a esos síntomas o esa enfermedad ¿no? es una cosa de de la represión autoritaria en uno de silencio dice Carlos sé que soy algo vago pero lo del electroshock ya es demasiado fuerte y no me refiero a fuerte como hacer caso al doctor bueno y escucha que hay otra cosa peor todavía que se practica hoy en día lobotomías que se practican hoy en día cuidado que te quitan un paso de cerebro te sacan los lobos de la cabeza los lobos que son papá y mamá claro te sacan te eliminan todo tu pasado toda tu sexualidad infantil todo todo te lo sacan todo dénse cuenta ustedes también que el brillo es como una castración total te hacen inmortal al final claro te matan y te inmortalizan en vida te muerto en vida vaya inmortal bueno pero escuchadme una cosa el brillo de los seres humanos es lo que no se soporta el brillo el crecimiento el destacar el diferenciarse eso es lo que no se soporta el que te vaya bien el que te vaya bien hasta uno mismo a veces no lo soporta hay gente que no tolera que le vaya bien para que no le envidien claro mejor seamos todos mediocres tontos todos igual no pensemos nada todos igualitos todos igualitos claro pues no pues el psicoanálisis no el psicoanálisis destaca produce la diferencia exacto produce personas diferentes personas en el camino de la salud personas en el camino del crecimiento de que puedan tolerar su éxito que las cosas le vayan bien o sea fíjense tenemos aquí una de Manuel que dice una terapia ineficaz es la de algunos obispos españoles que pretenden curar a la homosexualidad a golpe de crucifijo ya si que te lo meten por algo te la meten o se la meten ellos porque en el crucifijo estaría mejor que que abusen de niños todavía otra enfermedad gravísima el silencio el silencio y el silencio frente a eso la perversión que ha tenido que llegar el papa francisco para para limpiar un poquito el tema ahí entonces es otra es una grave si no me decotar o creerse que te falta un órgano entre otras cosas puede tratarse de un delirio hipocondriaco es un delirio si puede ser hipocondriaco puede ser paranoico también pero detrás de todo delirio no olvidemos que el delirio ya se está delirando ya se está intentando conectar con la realidad entonces hay que hacer psicoanálisis con el delirio lo escucha como si fuera un sueño y entonces lo va a interpretar porque tiene un sentido ese delirio no es casual tiene un sentido entonces lo tiene en cuenta no se lo cree como los familiares que lo escuchan delirar y se mueren se mueren del horror le llevan al psiquiátrico inmediatamente cuidado que todo el mundo delira en algún momento del día otra cosa es que estés delirando las 20 horas al día claro no se puede todo el día no se puede uno puede delirar un proyecto incluso un delirio con trabajo puede ser un proyecto social claro por eso tampoco hay que coartar los delirios de la gente de los hijos dice pero si es que se está delirando bueno déjale hablar llévale al psicoanalista para que hable desarrolle porque a lo mejor es un proyecto social claro es un pensamiento novedoso es una invención déjale que hable si tú no lo entiendes o te asustas llévalo al psicoanalista que hable ahí libremente que ya verás cómo se van a producir cosas muy interesantes y muy lindas para él pero para eso también hay que tener un amor hacia el otro o hacia sí mismo decir yo quiero algo bueno para mí yo sé que hay un diamante que tengo que para conseguir el diamante es con trabajo no están en la superficie los diamantes hay que hacer un trabajo ¿el síndrome de Estocolmo de Lima se puede calificar como problemas de salud mental? claro ¿no? amar a tu a tu secuestrador a tu agresor pues sí es un bueno te puede llevar a la muerte sí es una vida de sometimiento ¿no? claro de sometimiento de dolor pero claro hay que saber que generalmente esto pasa porque por otra parte hay una culpa que busca castigo en ti por eso buscas matrimonios desgraciados relaciones amas a tus torturadores pero porque te torturan y calman una culpa que hay en uno pero eso se psicoanaliza la manera de calmar la culpa psicoanalizándose y otra terapia ineficaz es el autoritarismo a mí me parecía autoerotismo autoerotismo sí la masturbación siempre es ineficaz la masturbación es muy ineficaz y da lugar a enfermedades graves neurastenia entre ellas ese cansancio excesivo que uno no puede hacer nada que no puede trabajar no puede hacer nada no tengo energía dispepsia bueno esa es la neurastenia y se produce por una masturbación excesiva así que la masturbación tampoco es un método eficaz para luchar no es un método sexual tampoco es una práctica inadecuada es un método autoerótico antes de la construcción de la sexualidad claro niño ni bebé el bebecito es autoerótico pero el adulto no el adulto ya hay otro claro chupa el dedo del amante el pie o que sea da igual o otra cosa otras cosas la perversión está enfocada a la relación con el otro al acto sexual y el autoritarismo pues tampoco claro va a ser un método que a veces hay que ser un poquito disciplinado también y respetar las las leyes la ley los límites que también eso es muy importante para no pedersemos que todo es yo hago lo que me da la gana hago lo que quiero ese es el mecanismo que usa la enfermedad para establecerse hacer lo que a uno le da la gana hay que tener pactos respetar los pactos tener límites tener ley tener padre que algunos parece que han nacido solo de su mamá en el Espíritu Santo algunos sí otros total ni siquiera claro es que a la madre la madre ha sido un alojamiento temporal entonces todo madre todo madre pueden hacer lo que les dé la gana porque mamá siempre le va a decir ay hijo que bonito eres o todo rechazo a la madre también todo rechazo a la madre con intensidad con fuerza con vehemencia ¿no? toda la vida habla de esta cuestión sí pero también es una manera de separarse de la madre ¿no? rechazo a la madre no porque no se separa se pasa toda la vida claro no se separa pero digo el rechazo está al lado el rechazo a la madre porque hay un amor tan grande a la madre que no se separa ¿no? así siempre la historia es con la madre el padre es lo que te permite separarte un poco de eso de donde procede ¿no? de ese de la vagina de mamá que es donde uno se mete cuando se se enferma ¿no? el padre es la ley es lo social es el mundo es la palabra es el lenguaje es lo que te acerca a los otros claro esas dos posiciones psíquicas son muy importantes como se relaciona uno con con la mamá y con el papá ¿no? habéis hecho un desplazamiento jeje ya había dicho autoritarismo no es hacer lo que le da la gana sino lo que debe ser y lo que no lo que digan lo que diga un tonto pero es que eso no tiene nada que ver ah que el médico te diga usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto ¿no? o el terapeuta si lo habíamos entendido lo que pasa es que hemos hecho un chiste ¿no? con el autoelotismo ¿no? ¿cómo sería la el afrontamiento correcto de la familia ante un problema de salud mental? pues muy sencillo ir a un psicoanalista y hablar tratamiento tomar un tratamiento a veces hay que intervenir ¿no? incluso en la familia para poder ¿no? poner cierto orden porque hay enfermedad mental cuando hay enfermedad mental tenemos que tener en cuenta que cuando hay un integrante de la familia que en el que florece la enfermedad mental a veces es el más sano de toda la familia siempre claro entonces es el que pone de manifiesto lo que está pasando a nivel familiar que para el resto ha sido secreto durante mucho tiempo entonces hay uno que se atreve a mostrarlo a través de la enfermedad mental pero claro digo también hay que tratar a la familia y aparte es que lo ves ¿no? cuando viene una persona grave ¿no? y viene acompañado se ve se ve que el tratamiento es familiar lo que pasa que generalmente en estos casos la familia trae al es él es él no yo no yo no 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 es él ¿no? ahí ya se ve en esa actitud de que no quiere saber nada no quiere saber nada no quiere implicarse en nada no quiere resolver o quiere pero no quiere quiere pero no puede porque son muchos años una tendencia ya establecida ¿no? una institución aparte también la enfermedad genera beneficios ¿no? claro genera beneficios y luego tú también has comentado antes estábamos con lo del tema hereditario y es verdad que hay algo hereditario o sea no es que se herede por los genes pero sí que se hereda por la frase por la posición en el lenguaje y le toca a uno y ha pasado cuatro generaciones y le toca a ese la posición del loco en la familia y le toca y bien o hace un trabajo para salir de esa posición o como que su destino ya está bien marcado desde el punto de vista de la familia claro que la predisposición es precisamente crecer en ese caldo de cultivo claro te ha tocado a ti ¿no? estabas ahí caíste justo en esa posición pero no quiere decir que crecer en un determinado ambiente te vaya a provocar una enfermedad mental no depende de lo que hagas si ya tienes la enfermedad mental digamos que te tocó pero ahora lo importante es saber que el psicoanálisis te permite transformar eso claro que no es que porque te tocara ya para toda la vida y no puedas cambiarlo si tú quieres puedes exacto si tú quieres puedes pero si no quieres no te va a cambiar ni Dios no te cambia nada como se suele decir el estigma puede puede dar paso a la discriminación por supuesto y ahí ya también están los beneficios secundarios que decíamos y al mismo tiempo te dan una paguita o no sé qué o no sé cuántas que son beneficios secundarios de la enfermedad sí o lo que consigo dentro de la familia o te tienen ahí como el ay mira este es el loco este es el tonto la familia pero ya por lo menos tienes una posición la otra te la tienes que currar en el mundo tienes que estudiar tienes que trabajar tienes que ser amable con los otros saludar cuando llegas al trabajo a los compañeros al jefe y eso pues es un ya tienes que ser un sujeto social ya tienes que estar tener pacto relacionarte con otros aguantar a veces el chiste del amigo poder responder con una frase ¿no? ya requiere otro tipo de implicación otra posición en el mundo mientras que si eres el loco de la familia el tonto de la familia no sé neurótico pues ya está te quedas ahí te quedas ahí ya tienes tu sitio no hay que hacer nada ya bueno en realidad sí es mucho hacer es mucho hacer mantener esa posición patológica pero ya es lo que uno sabe hacer implica transformación implica transformación bueno como otras otras terapias que yo veo por aquí psicodinámica la terapia de apoyo interpersonal cognitiva conductual trabajan desde la conciencia con las sellas pueden eliminar algún síntoma como sería hacer un viaje a las canarias claro te vas una semanita y algún síntoma desaparece pero no se modifica el sujeto no cambia nada no transforma nada va a seguir otra vez haciendo lo mismo va a producir otros síntomas si no es ese ¿no? todo desde todos 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 le quitan algo al análisis le robaron algo a Freud y se establecieron sus terapias cortas fáciles que no te cuestionen que no tengas que pensar sobre ti claro la terapia conductual implica cierto número de intervenciones que tiene por objeto ayudar al sujeto a desaprender conductas mal adaptadas en tanto que aprende otros que sí son adaptadas te adaptan te 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 adaptan de acuerdo con lo que se considera que es adaptado sí sí porque quien marca lo que es adaptado y lo que es inadaptado claro quien lo determina entonces te hacen ya tienes que ser así de esta manera que es lo adaptado claro según los cánones establecidos en cada momento porque encima también hay modas claro la terapia cognitiva ayuda a la persona a identificar posibles distorsiones en los pensamientos y a comprender como estas distorsiones generan problemas en su vida o sea tener un deseo adecuado es una distorsión claro tener un deseo por la vecina estando casado es estar distorsionado hay que hacer cuando es lo normal tener el deseo por la vecina por el carnicero por ¿no? claro al final acaban no podiendo hablar de eso porque como son moralistas para como el sujeto es igual de moralista ¿no? es la forma más antigua de psicoterapia y fue desarrollada por Simon Freud en los primeros años del siglo XX conforme al método clásico con una frecuencia de 4 o 5 veces por semana el sujeto tendido en un diván en el consultorio del terapeuta trata de verbalizar cuanto le pase por la cabeza esta práctica se denomina asociación libre gran parte del método se centra en ayudar a la persona a comprender cómo los patrones pasados de las relaciones se repiten en el presente la relación entre el sujeto y el terapeuta es una parte clave de este enfoque entender cómo el pasado afecta al presente ayuda a desarrollar nuevas formas nuevas y más adaptadas de funcionamiento en las relaciones personales y en el entorno laboral con lo adaptado estos están interesados en adaptar al sujeto construir su propia vida que va a ser diferente a la de otros construirse una vida y también esto es una exageración 4 o 5 veces por semana es un profesional eso es genial dependiendo de cada caso si si puede usted se puede sí canalizar 4 o 5 veces por semana va a ver va a ver lo maravilloso que es eso pero eso es claro no es lo necesario para hacer un tratamiento cada uno o hacer lo que puede y empezar por donde puede y espera ahí va a ver las cosas que hay ojalá todo el mundo pudiera hacer 4 o 5 veces semanales de tratamiento bueno cuando uno se da cuenta de eso de que el psicoanálisis es algo bueno produce claro es una producción también una vez uno empieza por una luego van pidiendo dos ¿cuáles son los trastornos mentales más peligrosos? pues todos son peligrosos ¿qué significa? en el sentido de que todos te apartan de la realidad pues todos son peligrosos porque vives en tu realidad psíquica ha puesto a esa expresión el manuel más que más que la realidad no sé qué parece parece un esperma ¿no? ¿qué es? ¿manuel? un buen mito es tan gracioso bueno entonces peligroso eso ¿qué es para ti peligroso? claro dinos que es peligroso porque peligroso la enfermedad mental no es peligrosa bueno quiero decir peligrosa es que no sé en qué sentido lo dicen claro porque no son asesinos los enfermos mentales no peligrosa para uno es vale vale digo yo quiero aclarar porque entendías como que son los trastornos mentales claro pero si generalmente están reprimidos por eso desarrollan la enfermedad porque todos los impulsos hostiles no saben qué hacer con ellos los impulsos eróticos no saben qué hacer con ellos y por eso se enferman le dan esa salida mientras que un asesino o un delincuente lo saca y lo hace pero ese es el que acaba en la cárcel no en el manicomio el neurótico fantasea lo que el perverso realiza claro la neurosis es el negativo de la perversión claro bueno Carlos no sabemos a qué te refieres con peligrosos pero más peligrosos para la salud del sujeto a ver oye he puesto eso sin querer que conste soy el primer sorprendido no pasa nada ha sido tu inconsciente nos encanta hacer funciones a todos ah para la mente ya que pueden llegar al suicidio ah bueno la depresión es la depresión en la que lleva al suicidio la que puede llevar al suicidio o sea si uno se suicida fue era una depresión o puede ser también una histeria pero que se ha confundido y se ha equivocado esperaba que el otro llegara a las 12 de trabajar y ese día se fue con la amante y llegó a las ¿no? a las 2 o lo que sea y ahí ahí se mata pero no era su objetivo matarse pero el deprimido sí bueno tampoco su objetivo matarse sino matar a otro con el que se ha identificado ha sido mi ink ik ik sí ha sido tu inconsciente bueno no ha sido yo no yo se lo entiendo es mi muñeca la que no claro no ha sido ha sido mi inconsciente está bueno sí pero esto es como un entrenamiento ¿no? para para muchos ¿no? para todos vosotros para nosotros también ¿no? de alguna forma es una forma de entrenarnos ¿no? de hacer flexiones flexiones psíquicas ¿no? pues sí porque para mucha gente su primera aproximación al psicoanálisis y a los temas de la mente y del psiquismo y de la sexualidad humana a veces el subconsciente te traiciona si lo sabré yo a nosotros nos gusta decir inconsciente porque el subconsciente es como que remita que está debajo de ¿no? como el subsuelo el el inconsciente no está debajo de nada está en todo lo que decimos ¿no? es no consciente inconsciente claro se expresa en todo en cómo nos movemos en cómo hablamos en lo que decimos en todo se expresa está en la superficie no está debajo de nada lo que pasa que hay que saber escucharlo hay que saber interpretarlo descifrarlo Manuel es por si estamos atentas yo creo que nos pone ahí Manuel dice ¡hurra! ¿estamos en baja forma o estamos en forma? estamos en forma estamos en forma muy muy en forma pero porque eso nos psicoanalizamos nos psicoanalizamos y estudiamos mucho y trabajamos mucho y para para formarnos claro para ayudar a ustedes también a que se puedan psicoanalizar si no sería imposible imagínense que nosotras no nos psicoanalizáramos o no nos formáramos pues no seríamos psicoanalistas seríamos seríamos electroconvulsivas hay pacientes hay pacientes que se asustan hay pacientes que llegan a la consulta de un psicoanalista y vienen asustados después de haber pasado por un psiquiatra o por un psicólogo llegan a la consulta asustados en lo que han tenido que escuchar claro estáis en plena forma ambas dice Carlos sí sí así es que también el profesional me gustaría dedicar un poco unos minutos a hablar de los profesionales que también tienden hacia estar un poco sádicos son ¿no? hay que entender psicoanalizar sus tendencias sádicas sus tendencias sexuales de las que no quieren saber digo quieren resolver quieren resolver tienen un afán de ser dios ¿no? de ser todopoderoso el furor curandis es lo peor claro es una de las primeras cosas que nos curan a los psicólogos cuando queremos ¿no? empezamos a estudiar psicoanálisis o a los psicoanalistas jóvenes el furor curandis eso de querer curar pero es un beneficio del psicoanálisis del propio psicoanalizarse que uno se cure claro pero no es de lo que se trata quien busca encuentra y crea claro sí por eso yo creo que por ejemplo eso del sádico de ser sádico va a buscar el camino y la posición en la vida para ejercer su sadismo y para para satisfacerse en el trabajo también ¿no? con eso son impulsiones son impulsos instintivos del ser humano que no se puede luchar con ellos los camuflas ¿no? los disfrazas pero o te psicoanalizas o eso o se expresan y marcan tu vida determinan tu vida sí profesional también ¿no? y ¿qué te iba a decir? la semana que viene tenemos la terapia la terapia eficaz para la salud mental y cuando acudiera un profesional y cuando acudiera un profesional exacto y con ese terminaríamos con esa clase terminamos este taller de salud mental bueno empezamos otro ¿no? sí, sí tenemos una sorpresa en la próxima ya les anunciaremos el siguiente ya no se lo pierdan bueno y vaya repaso que les hemos dado a estos a todos aquellos que vean tanto presencialmente como están Carlos y Manuel que no sabemos si hay alguien más viendo sin mostrarse y y a los que lo vean después claro dice Carlos mirar uno hacia adentro nos vuelve ciegos pues sí porque las cosas están el mundo está fuera de uno ¿no? lo más importante de uno está afuera de uno por eso es tan importante el psicoanalista porque por mucho que uno quiera mirarse a sí mismo sin otro no se puede es porque el psicoanalista es un espejo de uno mismo ¿no? que voy a poder ver y darme cuenta de cosas ¿no? que solo no podría sois muy majas gracias Manuel gracias bueno pues muy bien ¿no? bueno a cualquiera de ustedes que quiera consultar ya que somos tan majas ¿no? y además nos igualizamos y estudiamos no por majas y trabajamos decir no por majas no solo por majas no solo por majas bueno pueden contactar con nosotras con Magdalena Salamanca y con Virginia Valdominos psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo 0 aquí van a aparecer nuestros datos de contacto en la pantalla nos puede pueden dirigirse a nosotras y nos atenderemos personalmente una auténtica paliza bueno yo me refería más bien a estos que ejercen estas terapias sin eficaces a ustedes no les damos paliza por favor a ustedes les damos conocimiento le damos tics para la vida para vivir mejor eso bueno nos vemos la semana que viene gracias gracias chao es muy bella gracias gracias a todos chao 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 CC por Antarctica Films Argentina